Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Seguimos con el deporte Rafa de Stephen Curry de los Guerreros de Golden State. Ha sido nombrado MVP de la temporada regular de esto en la NBA. Curry se impuso con 1,198 puntos en la votación de los periodistas por delante de James Harden de los Rockets de Houston con 936 y de LeBron James de los Cavaliers de Cleveland con 552. El base de 27 años condujo a Golden State a ser el mejor equipo de la temporada regular con un récord de 67 victorias, 15 derrotas y en febrero fue el jugador que más votos recibió de los aficionados para participar en el Juego de las Estrellas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!